El lugar en que en este momento nos encontramos no es un escenario más de una cruz cívico, sino que se trata del lugar original en que hace más de dos centurias lo pisaran el capitán Don Ignacio de Allende y Gonzaga, Don Juan Aldama o el mismo Don Miguel Hidalgo de Costigue. Por tanto, a nombre de las maestras y maestros del secundario y el sencero de Lovino Zavala Camarena, invito a todo aquel que me oiga para que celeremos con mucho orgullo el Día de la Independencia de nuestro país, pero no con una banderita, sino con un cambio de cultura y mayor educación que nos lleve a una nación libre de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!